La secretaria del PSOE en Coim ha aplaudido la adhesión del Ayuntamiento al decreto contra la exclusión social de la Junta, a través del cual el consistorium recibirá 122.000 euros para contrataciones de 15 días a 3 meses y no superiores a 1.000 euros, una cantidad que el Gobierno local estima que la Junta ha dejado de transferir al Ayuntamiento de la participación de los impuestos y que Inmaculada Güera ha equiparado a la reducción de las prestaciones de la Diputación. Y ante la cuestionada falta de fecha y forma de pago del dinero por parte del Gobierno, la secretaria ha planteado que se considere también la subvención de la Diputación para el SACAP, que se celebró sin haberse abonado. Este decreto no será tan malo cuando ya también la Comunidad de Valencia, que precisamente no está gobernada por el Partido Socialista, le está pidiendo ya también al Gobierno central un paquete de medidas extraordinarias como el que se va a llevar a cabo en la Junta de Andalucía y que va a venir a parar y a beneficiar a los ciudadanos y ciudadanas de COIN. De cualquier manera, vuelvo a decir que desde el Partido Socialista nos congratulamos y felicitamos que el equipo de Gobierno se adhiera a esta propuesta, esta propuesta que lo que va a venir es a beneficiar en cierta medida a tantos y a tantas personas que se encuentran actualmente en la lista del paro. El Partido Socialista también ha anunciado la visita del consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, COIN, para reunirse con militantes y simpatizantes de la formación política y hacer un balance del año de gestión al frente de la consejería. La cita será mañana en la sede socialista a partir de las siete y media de la tarde. Viene a hacer un balance del año de gestión del Gobierno de Pepe Griñán. Desde aquí, desde el Partido Socialista, queremos invitar no solamente a la militancia, sino a todos los simpatizantes y a la ciudadanía en general, como a los distintos colectivos que hay en nuestro municipio. Así que mañana, a partir de las siete y media, aquí en el edificio Picasso, a partir de las siete y media, tendremos la presencia de nuestro consejero, donde hará la valoración. Y luego habrá un turno de ruegos y preguntas, donde cualquier ciudadano, cualquier colectivo, podrá tener a bien hacer cualquier cuestión o cualquier planteamiento que tenga que realizarle al propio consejero y que él está dispuesto a contestar y a trasladar donde haya que llevarlo. Viene desde aquí, ahora el decano de Marcos.